La obesidad La obesidad La obesidad La obesidad La obesidad Generalmente se afina como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo y eso pone un riesgo en la salud de las personas Cuando generalmente llegamos a los niños, a los pediatras Ustedes les han enseñado las curvas de crecimiento Generalmente por ahí comienza a ver el tema de el peso, la talla El sobrepeso y la obesidad se ven en diferentes grados dependiendo de la edad que tiene el niño Para los menores de 2 años se vea la curva del peso para la longitud Para los niños de 2 a 5 años el peso para la talla y para los niños mayores de 5 años que va hasta el 19 se ve en el índice de masa corporal paralelada Cuanto debería pesar para lo que mide paralelada al niño Ahora no sé si ven las líneas hay que ver un 1 y un menos 1 entre ese rango es del rango normal A partir de 1 para 2 se considera sobrepeso y de 2 para arriba se está considerando obesidad En la siguiente tabla En la siguiente tabla es importante lo mismo A partir de 1 a 2 sobrepeso y de 2 para arriba se considera obesidad Antes se consideraba sobrepeso a partir de 2 pero lamentablemente hay que estar en muchos más casos y se han puesto las normas un poco más estrictas y ya se considera a partir de 1 como sobrepeso y de 2 para arriba se lo sigue Antes se veía bastante el tema de la restricción aunque todavía se ve de la restricción crónica pero poco a poco como han ido apareciendo los alimentos industrializados que podía chazarla todas esas bolsinas todo ese tipo de alimentos fáciles de obtener y más rápido como vimos en el video como la mamá le daba al niño como que ya para que se admise y demás Entonces, ya ha pasado desde el 2007 hasta el 2014 vemos como en menores de 5 años el exceso de peso en el 2007 era de 6% en el 2014 aumentó a 9.3% y ahí está dividido el exceso de peso por lo que siempre es sobrepeso y obesidad Entonces vemos que como el sobrepeso que estaba en 4.8 ha subido a 7 en el 2007 el exceso de peso ahora en los niños de 5 a 9 años al 24.7% en el 2007 tenía exceso de peso y ahora en el 2014 y ahora en el 2014 32.3% y ahora en los niños de 10 a 19 años desde la época de la adolescencia porque también los niños especialmente las niñas están apareciendo en otros países en nuestro país que siempre se habla de la desmutación crónica y la anemia pero también están apareciendo niños con desmutación crónica anémicos y obesidad Entonces son tres problemas muy importantes que están evitando que las niñas tengan un buen desarrollo y crecimiento Siguiente Ahora ¿Cuáles son las causas del exceso de peso? Generalmente se va a hablar de un desequilibrio entre la ingesta crónica y el gasto de energía Ahora ¿Qué está pasando? Ponganle destacadamente que hay un aumento en la ingesta de alimentos hipercalories ¿Qué significa eso? Exceso de grasa y exceso de azúcar especialmente Entonces esos tipos de alimentos que se prefieren porque son más rápidos de conseguir ¿No? Son las causas de vitaminas minerales y otros micronutrientes especiales que necesitan los niños para seguir creciendo Acuérdense que en esta etapa niños hay que seguir por el tema del desarrollo Ya cuando somos adultos de verdad ya no vamos a expresar más no vamos a sorrir más porque tenemos que ayudar a nuestros niños a que se encuentren bien Ahora también hay una tendencia a la disminución de la cura física Ahora con la aparición de los juegos de video las tablets las computadoras los teléfonos Siempre vamos a ver a los niños ahora que ya no salen como jugándonos por la tajera chapadas por rían por todas partes Ahora prefieren quedarse en sus casas pegados a la televisión o con la tablet porque si estamos en algún sitio ves al niño que está jubilando la tablet de la mamá para que nos dejen tranquilos y grabamos otras cosas Entonces justo esos dos al aumento de los alimentos muy calóricos y la falta de actividad física son lo que generalmente están causando la poesía o el sobrepeso siguiente ahora niño obeso adulto obeso ¿qué piensan ustedes? ¿que si? ¿que no? ¿que si? ¿que no? ¿que no? generalmente hay una mayor probabilidad de muerte y discapacidad prematura en adultos ¿no? generalmente los niños han sido sobrepesos de chicos de adultos van a ser obesos también entonces esto es una un riesgo para que puedan padecer estas enfermedades crónicas no transmisibles que son hipertensión diabetes tipo 2 es por la que uno puede mucho terminar con diabetes tenemos también problemas cardiovasculares problemas metabólicos en sí entonces recuerden niño con exceso de peso que lo mantienen por mucho tiempo ¿no? puede tener este tipo enfermedad por eso estas enfermedades crónicas van a depender bastante de la edad de inicio y la duración que han tenido y la obesidad hay casos que tenemos niños de 6 meses ya obesos obesos por las fórmulas porque realmente no se da leche materna entonces comienzan a dar las fórmulas las fórmulas que tienen exceso de gas exceso de proteínas y hasta azúcar cosas que nosotros no pensamos que tienen entonces desde ahí cómo comienza la obesidad imagínense un niño obeso desde que tiene 6 meses cómo se da la obesidad ¿no? siguiente ahora ¿cuáles son las complicaciones del exceso? hay varias bastantes comencemos por los sitios sociales cuando tenemos los niños que ya entran detenidos o todavía entran a primaria a casa secundaria todos los niños por un problema de discriminación por la situación por el resto generalmente fastidian a los niños que son gruesos los ven como que comien demasiado que no tienen control que no pueden hacer ningún tipo de actividad entonces nos van a molestar bastante son niños que se van a sentir mal después y cuando crecen hay un tema de arraizamiento como todo como ha pasado toda su vida que nadie lo aceptaba nadie quería estar con él hay un hijo se van a encerrar o se van a descargar porque cuando son más grandes hay que pensar otros tipos de problemas como la depresión el tema el crecimiento de edad ósea avanzada por el exceso de grasa que en el cuerpo se genera también exceso de más hormonas las hormonas se desarrolla mucho antes del tema de la pubertad entonces los niños crecen más en el incremento de la presencia entonces son niños mucho más altos que el resto tienen un pico de crecimiento mucho más rápido que en vez de alcanzarlo generalmente los niños alcanzan el pico de crecimiento los hombres entre los 14 años y las mujeres a partir de los 11 o 12 años que tienen este pico que crecen pero con el exceso de peso estos alcanzan antes entonces puede que crezcan antes y no lleguen a ser potencial de crecimiento de nada y también las mujeres y las niñas también tienen la regla a los 8 años por el exceso de peso que tienen de peso tenemos respiratorios como se han escuchado en la unidad del sueño obviamente en la casa de los adultos pero nosotros vemos a señores mayores de 50 que les diagnostican en la unidad del sueño pero ¿por qué en los niños? el exceso de grasa real alrededor de los órganos que se acumula en la barriga en el abdomen eso de ahí hace presión contra el diafragma que es el músculo respiratorio que no se deja uno de los que se expanda lo mismo pasa con estos síndromes que se han mencionado en el pico y con el síndrome de obesidad pico de ventilación no ventilan bien su sangre no se oxigenan entonces se puede llevar el oxígeno y el resto de los órganos de nuestro cuerpo lo que son niños que cuando tienen hacer un tipo de actividad se cansan no pueden correr hasta ahí veces también el exceso problemas problemas ortopédicos hay una enfermedad que se llama enfermedad que es un trastorno de crecimiento que afecta la tibia y el perro bien conforme van creciendo el exceso de peso que hay no siguen creciendo estas piernas se van a quedar para afuera entonces tenemos un niño que camina para afuera puede caminar bien por hacer ejercicio y eso también ha ayudado a tener una ilusión para los otros hay otro problema que se llama la etnicidiosis de la cabeza del cuerpo que también por exceso de peso hay un desplazamiento de la cadera o sea la interacción del hueso del hueso del hueso de la pierna con la cadera y se desplaza eso es un microcogega que nos vengan bien problemas cardiovasculares que son los que hemos conocido que es hipertensión arterial y también hay una hipertensión arterial que se genera en adultos acuérdense que un niño que comienza a dar deprana por obesidad o sobrepeso después van a tener cuando sean adultos este el corazón se hace más grande y los hijos tienen problemas problemas metabólicos como la resistencia musulina que se pasó antes de la diabetes en el tipo 2 hiperteribicidemia hipercolesteroidemia que se ocurre colesterol el belesterol mal que se le ve alto el hdl que es el carrostero bueno o bajo triglicéridos los años el problema con las grasas el peso al final hace que se acumule esa grasa en las arterias que son unos vasitos que van a exportar la sangre y puede que producen problemas cardíacos también hay el tema de esteatosis hepática que es estiro de graso que se está viendo bastante en niños ahora es una enfermedad generalmente de adultos pero está viendo niños de 8 o 9 años gota es exceso de ácido úrico que no pueden metabolizar el ácido úrico pero generalmente el tipo de dieta que tienen los niños es ahora bastante rico en proteínas en cárnicos que se sirven bastante que son bien grandes se acumula este ácido úrico como en el cuerpo que se forman unos cristales en las articulaciones y que dicen al formar cirugénico eso no se han escuchado pero también lo ocurre a los adultos pero ya está pasando de niños la enfermedad ahora es poliquístico en las niñas que tienen exceso de peso producen también exceso el sistema regulatorio de hormona femenina se desequilibra y entonces se las poliquisten los ovarios conforme es cierto si siguen los excesos de peso llegan a nuestra actividad ¿no entiendes? ahora ¿cómo se dan los efectos? para poder investigarlo los niños siempre tienen que ir a su pediatra no padecen el top mil pero siempre es importante ir a los presionistas de diálogo ¿por qué? nosotros de repente nos vemos a nuestro niño ay qué lindo crecioso cortito machucrado bien pero no sé qué niños no son niños morguitos no sanos no se creía antes que decían las abuelitas ¿no? pero ahora sigamos a nuestro hijo igual por si acaso deberíamos llevarlo para crear una evaluación entonces ¿qué se evalúa dentro de la consulta? se hace en la parte antropométrica que son las predicciones se miden peso talla también se miden los pies corporales que están a sacar porcentaje grasa porque hay una diferencia también nosotros a veces vemos niños que son deportistas que por peso y talla tienen sobrepeso pero en verdad si nosotros no se va el hombro con porcentaje de grasa ellos no tienen ningún problema sobre el pecho ¿no? son niños que tenemos más muscular que más grasas pero en este caso el tema de obesidad generalmente tiene bastante porcentaje de grasa ¿no? y la parte que ve el perímetro abdominal es la parte más prominente del abdomen que generalmente ha aumentado a veces se considera como obesidad abdominal que es la obesidad abdominal es como en la mente que había esta acumulación de grasa alrededor de los órganos del piso que eso es algo que nos da todas nuestras complicaciones también generalmente se saca un perfil bioquímico que es muy filopático para ver cómo está hígado ¿no? para ver si es que hay un tema del hígado graso perfil de lípidos los colesterol los triglicéridos perfil tiroidea que son las hormonas tiroides porque de repente puede ser el caso de que el niño no está comiendo mal pero tiene un problema de hipotiroidismo entonces siempre va a ganar peso pero eso lo podemos dejar por ahí un hemograma concreto para ver también cómo está si es que dónde está la aeroglobina glucosa en la luna insulina en la luna creatinina libre para ver también cómo está la función del riñón ahora la parte clínica es para observar deficiencias nutricionales o algún signo de problemas metabólicos hay un signo que te dice que es un problema metabólico que se llama acantosis negritas que es cuando tenemos aquí en el cuero con las axilas como un color negrito veo más marroncito que la piel ¿ya? y eso se considera que tiene un problema metabólico muy importante y del doctor especialista del riñón y la parte dieta es para conocer los alimentos alimentarios del riñón saber qué tipo de cosas que comen cuáles son los alimentos que uno consume y para saber cómo en general está la dieta que está llevando día a día siguiente ahora ¿cuál es el tratamiento? al final la dieta es comida del día a día nosotros siempre pensamos que dieta después con el helado que lo necesitan y luego lo comen siempre y es una dieta con control de porciones la idea con los niños es con lo que ellos ya comen en casa es simplemente reorganizar las comidas y balancearlas incluir más frutas y más orgullos no dependiendo de las costumbres de la casa porque la diferencia de los adultos los adultos entendemos un poco más ¿no? que es lo que no necesitáis de una nutricionista no necesitáis de un doctor con la nutrición es un poco más ¿no? también los niños todavía no lo entienden muy bien ellos no van a ver qué les va a pasar de aquí a los de aquí en 20 años ¿no? entonces alguien poco a poco enseñándoles en 20 años generalmente se hace una restricción entre 30 y 40% de los requerimientos calóricos del niño generalmente es de unas dietas de 1200 1300 calorías se da entre 25 al 30% de esas calorías en grasas pero grasas buenas 15 a 20 proteínas y 50 a 55 en carbohidratos son todos los que se ven de los alimentos tubérculos y tiene que comer bastante agua generalmente ese tipo de dieta no afecta el crecimiento y se puede elaborar que los niños van a hacer un cumplimiento a la semana que es lo ideal para mantener el peso ahora el tema de la actividad física es muy importante porque una cosa es la alimentación y otra cosa es la comida se sabe que el 70% son los alimentos lo que va a ayudar a la mujer de peso y el otro 30% es el ejercicio ahora 30 minutos de actividad física todos los días actividad física moderada todos los días o 60 minutos de actividad moderada o intensa 3 veces por semana lo ideal es comenzar poco a poco porque también va a depender del exceso de peso que mete en un niño porque nosotros no podemos pretender que un niño obeso morrido salga a correr todos los días no sé con medicamentos pero rápido imposible entonces hay que poco a poco saber que hacemos cada uno de los niños porque cada uno es diferente también la terapia psicológica es bastante importante una cosa es decirle al niño que tiene que comer cómo hacer lo enseñarle pero también tenemos que saber por qué lleva usted a este punto porque hay niños que tienen bastante ansiedad y ya terminaron de comer pero hoy quieren seguir comiendo y hay que saber por qué hay bastantes temas psicológicos al fondo bastante emocionales por el tema de la obesidad entonces tenemos que armar el tema muy por ahí entonces un tratamiento para un niño con el exceso de peso generalmente es el pediatra dominólogo nutricionista y psicólogo tenemos que acompañarlo como un común disciplinario siguiente pero muy importante el tema de la prevención para no llegar a este ese punto entonces una alimentación saludable en cada etapa de vida se comienza desde la mamá que está embarazada hasta que sigue dando de lactar ¿qué pasa? si notas hay varios estudios que te dicen que si una mamá durante la gestación come sano todos los sabores que los alimentos los va a mostrar el bebé entonces ese bebé va de una manera que él está comiendo su mamá ¿no? entonces cuando comience la alimentación complementaria el bebé se va a prolongar de todos los alimentos que la mamá se comía y después también sin cobertura tendrá que volver a hacer sabores mucho más familiares en el nivel de lactante siempre priorizar la lactancia materna la lactancia materna es un factor protector contra el exceso de peso y así también evitamos alimentaciones y la alimentación complementaria incluir desde chicos todos los sabores que podamos todo el tipo de texturas los alimentos van a ser lucidos pero en una pero en una buena combinación para poder cumplir bien el mismo evitar darles azúcares miel uno cree la misma que la azúcar pero al final el miel se sucapite entonces no deberíamos darle hay ciertos ciertas cositas que se deben hacer en la alimentación complementaria para evitarle los excesos en edad preescolar y escolar que es el momento que los niños ya entran al colegio y tienen contacto con el resto de los otros niños entonces generalmente los niños si quieren comprar las nocheras no necesitan hijos entonces no se pueden cargar de edad la mejor nochera súper sana pero está el niño al costado que lleva las papitas entonces hay que decirle a ver en el adolescente es importante también es importante porque justamente es un momento en que está todo el desarrollo sexual todo el desarrollo es importante para determinar de que sea el eterno el crecimiento que hay que nutrirlo de cierta manera y también como hemos comentado evitar todas las complicaciones que pueda tener una obesidad entidad física desde que pueden uno de ustedes hace que se muevan lo más posible fomentar el ejercicio desde que son chiquititos que es importante para que tengan ese hábito de moverse de hacer ejercicio de salir tratar de no darle las tablets los teléfonos los juegos de video todas esas cosas para que salga a jugar salga al camino salga al parque que haga todo lo que pueda jugarlo y la educación es muy importante porque con esa de esa manera vamos a enseñarle al niño por qué tiene que jugar sano y para quién es muy muy importante para quién tiene unas recomendaciones que es como les dije según la dieta generalmente los niños lo bueno es que el hunde siempre se siente al frente al frente lo que podemos hacer es nuestras primeras cosas es mantener el peso que es el peso máximo que va a tener acá mucho tiempo hasta que ese peso se acomode a la talla establecer un plan de camidas y acá es importante tenemos que integrar a todas las familias si el niño cambia el resto de la familia todos apaguen al niño de parte sí de paso todo generalmente lo que veo en las consultas es que uno de los dos papás tiene el sexo de peso o ambos papás a veces que viene la abuelita y luego va la mamá y todos se mantienen el sexo de peso entonces también tenemos que ver que ese es un ambiente obesogénico y tenemos que tratar de dedicarlo y mejorarlo ¿no? ayudar a toda la familia evitar aportes en el médico sexo pancitos de quito el hot dog el chorizo todo ese tipo de cosas que van a ayudar a los juguetes de caja en qué historia se le da a los niños para mantenerlos hidratados pero para ti en cuanto a eso disminuirlo es súper importante evitar el sedentarismo disminuir las grupos sedentarias como ya habíamos conversado el ejercicio físico 60 minutos ¿se acuerdan? 30 minutos todos los días al ser que la familia también se le hace un ejercicio ¿qué pasa? lo que he visto también es los papás trabajan de lunes a viernes todo el día entonces lamentablemente no pueden traer sus hijos durante toda la semana pero llega el fin de semana y es importante hacer actividad con los niños porque es bien fácil llegar a la casa ver un delivery y el doctor de suerte abre puede haber televisión y así yo puedo estar hablando pero pueden hacer un esfuerzo como para llegar agarrar a la niña que vamos a tener un parque y vamos a jugar un rato no es muy mayor nuestra actividad es que toda la familia se integre no se divierta pero al final esa idea es divertirse no es que estamos haciendo con niños y siempre recompensar la actividad física real ¿no? nunca recompensar con comida ¿no? si salieron a jugar al parque correr hicieron una ración o jugar en un bowling ¿no? un abrazo o la próxima semana vamos a ir a jugar y uno puede ser jugada al parque o no sea jugada o no sea tenis o lo que sea pero no será nunca con comida siempre se puede dar risa cuando tenemos ¿no? siguiente eh procurar que su hijo vea que come y come alimentos saludables porque nosotros siempre somos un ejemplo si nosotros queremos que nuestro hijo coma sano nosotros lo queremos más sano pero ¿qué vamos a hacer nosotros? comiendo verduras y yo te voy a preguntar ¿por qué no son verduras? eh cuando coma verduras pongan los alimentos en forma que se vea bonita que se vea rica para que la quiera comiera porque a veces que el hijo no quiere jugar una película pero cuando se la ponga si luego a veces también va a ser un marito de juicio con los amigos eh siempre tengan las frutas en la vista no tengan en la casa ni en la cena no tengan papitas galletas dulces este tipo de cosas tengan frutas y un peli buscar aquí una luz o con esto es mi fruta se va a dar una fruta no sustituir la fruta del postre por helado no sustituir la fruta siempre tendrán que el postre sea fruta eh cuando llegan a los hijos a celebrar sus cumpleaños no tendrían que sean pues a macaboners o albergue o bronquies ese tipo de sitios si pueden hacerles un cumpleaños en su casa con algo un poco más sano eso eh si su hijo se lea que no le gusta el alimento no se lo cambian con otro porque cambian la textura que no se puede quedar de saber hacer una información de debida mucha ansia a ese alimento que no le gusta cámbenselo antes y despertarlo nunca le den un miedo para que vaya al colegio al pietro de colegio y se compren ahí porque la gente los pietros de los cuales no son muy sanos que digamos entonces vamos a darle una hora de la chera Y esto es importante. Nosotros siempre, de alguna forma, también nos preocupamos con nuestros socios por más que tengan el exceso de queso o no, que no quieran comer antes. Pero es que cuando ellos están enfermos y no quieren comer, no hay que obligarlos. Especialmente los niños menores de 5 años que todavía están aprendiendo hábitos alimentarios. Entonces, con calma, no exigirles y ven cuando están enfermos. Sin duda, que ustedes me parecen simplemente. Muy profundísima. Gracias.